Música 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 Y ahora aplausos por favor Ven y buscamos a Cristo el año Por las estrellas van las maderas y enganos Si fue su nombre es que a una doctora fue en papel Y no, y no toleré un crimen ir a la ciudad Sin amor de traición No, 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 no Atrás de un problema de efectivo Aquello es que una clave es que existe Ya, 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 ya Ya, ya, ya Sin que tú te recibo en caer en el cielo Y ni me encargo que me sabe en tu amor Que nací en mi interior y por mi condición Que da que te esté viva a mi corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero ya no terminó Tu huequito acabó Me iré a Dios a mi amor You're dismissed from my life Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡muy bien! ¡ vs lo o puk!